¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo un vídeo bastante, bastante curioso porque voy a hablar de un supuesto Rainbow Siege 2.0, sí, un juego que ha salido a día de hoy oficialmente para móvil, totalmente gratuito y la verdad es que hay muchos rumores de que se parece demasiado a R6, yo lo he visto muy poquito y lo poco que he visto, sé que es cierto de que se parece bastante pero bueno, hoy vamos a venir a reaccionar, también os digo de que si os mola muchísimo el juego, el vídeo en general, voy a poner un mínimo de 300 me gusta para más vídeos de este estilo y para que yo me ponga a jugar y a grabar y os traiga mi primer gameplay en este juego llamado Aria F2 que Ubisoft está intentando demandar y que se parece tanto a Rainbow Siege, así que ahora sí que sí, vamos a darle caña y let's fucking go wow, aquí lo estaréis viendo, un segundo, ahí lo estaréis viendo, vamos a ver, vea va, bueno el tema de los operadores, aquí puedes estar viendo empezamos, ¿vale? voy a parar bastante este vídeo porque la verdad es que yo soy muy curioso en estas cosas, me gusta reírme de muchas sellas y me gusta también comparar entre juegos y juegos, ¿no? ya que este juego mucha gente dicen que es una copia de Rainbow Siege yo no he visto absolutamente nada, sinceramente ya se me ha oído, se me ha oído, ¿sabes? se me ha ido la mirada a seleccionar defensor aquí a la derecha, primer icono, Tachanka, let's go, vamos allá a ver, UMP, ¿esto qué es? sin artilugios especiales tenemos el bloqueador, que sería esta persona y granada de gas, que esta persona, no la veis, un segundo, aquí, ahí la podríais de ver, granada de gas este sería, pues, el smoke, por así decirlo, no lo sé, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vea va, bomba recogida ¿esto qué es? ¿de qué trata esto? a ver, colocar bomba 40, 60 metros, eh, tienes que entrar a un recinto, ¿no? esto es un juego de móvil, como digo, es un juego de móvil, eh, tiene que entrar a un recinto y bueno, parece ser de que hay UV, hay UV monitor, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vea va vamos a ver, este arma que se parece bastante al arma de Twitch, a la semiautomática vamos a ver, vea va, va a salir de caña, lo dicho, si queréis, te ha encontrado una cámara uff, perfecto, que te salga en pantalla, que te ha detectado, me gusta, lo dicho si queréis que juegue este juego solamente, le tenéis que dar a me gusta, pegar de una pedazo de suscripción, en los comentarios, si queréis o no, que suba más este juego al canal, esos son alambres, en serio, esos son alambres, me parto la polla hola, a ver, hola, que son alambres, tú hostia eso es un tío oh, que se ha cargado uno rozana, por dios 4 vs 3, pero este juego que es, este juego de Rainbow Sheep o es, eh, Rainbow Sheep Quarantine a ver hostia, pues, se parece, a ver, las mecánicas se parece muchísimo quiero decir, las mecánicas se, eh, eh, por no decir igual, para así decirlo quiero decir, trata sobre lo mismo el juego oh, las patricadas hostia, mira what the fuck ahora queda de que pueda mira, como se puede reforzar, me parto la polla mira oh, hostia cuidado con eso, esto se puede jugar con teclado y ratón decímelo en los comentarios, me interesa muchísimo, lo he dicho me interesa mucho, decímelo en los comentarios si se puede jugar con teclado y ratón vamos a ver hostia, tío, las mecánicas son iguales, tío no me jodas mira, alambres, trampillas ala, tú mira, también va, las mecánicas son iguales, eh, gente hostia a ver, a ver, a ver oh, pero si pero si, esto es igual pero si ahora dime que puedes saltar le ha pegado culatazos no vas a saltar por la ventana tu puta madre, amigo voy a poner el el mando del aire a ver que si no me pueda sudar ah, que puedes también romper la los las maderas con culatazos vale, vale a ver, como digo las mecánicas son exactamente a ver, lógicamente es un juego de móvil pero, 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 pero ese culatazo que es de, de, de Hulk o de una persona normal no entiendo ah, que puedes ir a romper una se ha planteado la bomba hostia ah, no que quedan de segundos y que pasa ahora perdida fallo al colocar la bomba a ver, como iba comentando ahora ya más en serio eh, las mecánicas son mira, la FMG what the fuck ah, que ahí está muy letos me parto la polla ehm la mecánica exactamente igual trata sobre lo mismo el juego eh, mismas hemos visto ya mismas armas vale hemos visto la M4 la M4 de la AS y también hemos visto la a ver a ver a ver que tiene armamento tiene una MRE de 10-14 que sería la escopeta de los FBI aquí a la izquierda y luego tendríamos la UMP-9 bueno, la típica ¿no? que le pueden poner eh, mirilla de punto también tenemos una Magnum y la USP-45 que es bastante eh, pues básico, ¿no? alambre de espino bomba remota y escudo vale chavales sala de tecnología sala de servidor sala de tecnología todo este juego es igual hermano quiero decir trata sobre lo mismo tenemos ya hemos coincidido en tres armas la UMP no en cuatro armas no no, que cojones todas las armas si todas las armas son las de los 6 hemos visto la pistola de los FBI hemos visto la la Magnum la Magnum de los franceses hemos visto la UMP que es esta de los FBI la M4 de la AAS pero mire como pone la patricada su wow la hostia eh literalmente que si Ubisoft quiere si Ubisoft quiere ah, que eso es no me jodas que ese es mute en serio no me lo creo eh no me jodas que estaba poniendo un puto mute en el suelo no eh no eh ah, que puedes que puedes spotear y todo vale, vale está poniendo un mute está poniendo un mute está poniendo un mute chavales madre mía Ubisoft te manda Ubisoft por favor nada, pero en serio si Ubisoft quisiese hacer algo contra el juego este eh literalmente que lo podría hacer quiero decir es Ubisoft sabes Ubisoft se quiere mandar a tomar viento este videojuego tío si es un puto mute hermano whataf mira los alambres tío y se ponen igual whataf que opináis chavales hemos coincidido ya no hay daño no hay daño eh aliado normal no es un juego de móvil me vas a decir porque se fue ah eso era la peruenta o era cosa mía perdonad pero es que yo soy muy curioso para estas cosas la peruenta están todas alguno que haya 6 en este videojuego solamente me paso a decir eso yo que se porque a lo mejor les denuncia hasta yo ojalá no pero en serio joder ah que te puedes poner a hacer spam pick y todo ah que te sabes ya lo que le pago ni todo madre de dios que parece esto el 3 hardeo máximo pero si eso es un bidón de gasolina amigo ay dios mío del señor tenemos el R6 ah que se puede reforzar también ay 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 el Q ay el Tachanka ay la carencia la carencia por dios ay 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 chicos chicos la denuncia chicos chicos la denuncia hostia esto me huele a mi un paladín 2.0 no pero en serio hermano la puta Tachanka que hace aquí en este videojuego me lo explico no sé a lo mejor estoy yo mal de la cabeza o cualquier cosa pero ah que hay hasta drones que hay drones tía 3p sur aquí ya está le echamos la cruz literalmente quien quiera verme jugar a este videojuego que le de me gusta yo lo juego eh sin problema ah que hay flash y demás vamos la denuncia po 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 hermano pero what the fuck sabes what the fuck en serio me molaría mucho eh alternar el el contenido del canal con este videojuego tío como si pueda jugar en teclado y ratón quiero decir el juego con una app ya sabéis lo típico que te descargas un programa y podes jugar desde el pc pero no se no se lo tendré que comprobar no se si se podrá jugar con un teclado y ratón porque literalmente como os guste mucho el video puedo subir bastantes videos sobre este juego puedo subir bastantes videos sobre este juego tío molaría mucho molaría mucho porque es como que hayamos diferente contenido también sabes que molaría y si este juego este juego acaba de salir chavales este juego acaba de salir si lo siguen actualizando y más cuidado porque esto puede ser un Call of Duty un Call of Duty mobile también y puede molar mucho literal que puede molar mucho yo me estoy dando cuenta es que es una R6 yo me pensaba yo me pensaba que iba a ser algo distinto pero es que literalmente que los títulos por ejemplo el título de este gameplay bueno pero he visto títulos de peña de que Ubisoft ya ha demandado a esta gente sabes entonces no sé quiero decir si el juego se juega la hostia si el juego lo actualiza y nadie más yo lo voy a subir bastante al ganasio mola claro pero la puta hostia literalmente que los gráficos del juego para ser un juego de móvil están muy bien hechos el juego en general está muy bien hecho que sé que te has copiado R6 porque este juego es un puto R6 pero un móvil vale porque es así pero está guapo igualmente mira Rappel colgado what the fuck se ha encontrado una cámara mira me parece la puta hostia en serio como como está de trabajado y de currado el juego para ser de móvil chavales hostia cuidado mola mucho a mi me gusta me está gustando lo que es el gameplay así y tal las habitaciones tampoco son con muchos muebles pasillos mínimamente no muy largos pasillos cortos escaleras pasillos pues donde no te pueden aguantar un ángulo con facilidad quiero decir que hay que hay como una sabes como una balanza entre el equipo atacante y el equipo defensor sabes mola mucho tío no se ah puedes dejar a la gente en injure también me parece está completísimo el juego lo veo en serio mira como drone hay todo mira tú dios colado que maldita locura uva uva pero no se lo que es esto no se lo que es esto de aquí chavales lo del uva uva no se si alguno a lo mejor mira mira la escopeta en los fb no se si alguno de vosotros ya habrá jugado el juego pero cualquier cosa en los comentarios ya sabéis que se agradece muchísimo pero es una maldita locura me parece un juego que está súper curvado a tres rondas igualmente me parece la hostia lo digo en serio me parece la maldita hostia súper curvado el juego mis aplausos para esta gente eso si mira tú equipo rojo victoria no se no se pues aquí se acaba el gameplay no pues si chavales sin más que decir aplausos para esta gente si os mola el vídeo lo subiré al canal pero no quita de que yo creo que una buena denuncia caería porque es prácticamente un héroe 6 pero en móvil sabes pero no se sinceramente me gusta me gusta no se dejadme en los comentarios que pensáis nos vemos mañana con más vídeos con más cosillas y lo he hecho un fuerte me gusta se agradece una pedazo de suscripción más de un mismo activar la campanita si no la tenéis activada para que os notifique todos los vídeos que me vais subiendo al canal os quiero muchísimo un like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós